La comunidad nos renovamos porque pensamos... Mujer denunció a su pareja a quien acusó de haberla agredido y quemado la vivienda. Delincuente robó en un cangrejal. Mujer murió tras ser atropellada por un vehículo. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a La Noticia en la Comunidad. Y a martes ya, 17 de julio del 2018. 17 de julio, Roselena, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días aquí listos para la información que comienza de esta manera. Un comerciante, una comerciante de mariscos fue asesinada en la vía Progreso. Villamil Playas, obviamente en la provincia del Guayas. La mujer fue interceptada por delincuentes mientras retornaba de Guayaquil haciendo una entrega de pescado. Magali R, de 38 años, fue asesinada de dos impactos de bala en la carretera Progreso-Villamil Playas. La mujer se movilizaba en calidad de pasajera a bordo de este camión, cuando de repente fue interceptada por dos autos. En el transcurso del camino, a ella le han hecho una persecución, le han disparado a un compañero, pero la compañera lamentablemente perdió la vida. El señor venía por su carril derecho. De ahí lo pasan por la izquierda y comienzan a dispararle. El conductor trasladó a la víctima hasta una casa de salud, donde solo confirmaron su deceso. El conductor, gracias a Dios, no recibe ningún impacto de bala. Pero en el furgón sí hay, en la parte del parabrisas, cuatro orificios por proyectil de arma de fuego. Desde el mercado Caraguay siempre salen informaciones, porque esta gente opera en todas las carreteras. Entonces ellos tienen su gente que les comunica, que el carro sale, que no sale. Todo eso es lo que se dice, que ya la gente viene siendo perseguida porque lo derrotean desde el punto de donde salen. La víctima, quien deja tres hijos en la orfandad, habitaba en la parroquia Pozorja. Ante su deceso, los aproximadamente 50 comerciantes de mariscos del sector exigen mayor control en las vías. ¿Con qué frecuencia ustedes suelen ser asaltados en este trayecto? Bueno, casi a diario, casi a diario se ven un asalto. Yo llevo tres asaltos en esta vía. Gracias a Dios estoy con vida. Desde el progreso hasta lo que es playas, eso es sólida, vía sólida. Lamentablemente no hay policías, no hay nada que nos rescate. Informó Jorge Salazar. Bueno, salimos de estudio de inmediato para conectarnos con José Morales, listo para reportarnos las novedades desde el sector en el que se encuentra. José, buenos días. Te escuchamos. Adelante. Así es, Hugo. Amigos televidentes, el saludo cordial en esta mañana de martes. Nosotros, como siempre, informando para que usted se mantenga al tanto de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. Y hoy no vamos a especificar en qué sitio nos encontramos, pero estamos participando de un operativo policial que se está llevando a cabo con la finalidad de controlar, de cuidar que no se estén cometiendo actos delincuenciales a bordo de los buses de transporte urbano, así como también controlando la existencia o el paso de motocicletas por este sector, tratando de verificar que nadie por ahí de pronto pueda ser portador de algún tipo de armamento, algún tipo de situaciones que puedan generar peligro para la comodidad o para la ciudadanía. Por acá rápidamente al diálogo en vivo y en directo con el mayor Gallegos, quien está al mando de esta operación. Mayor, buen día. Específicamente el operativo encaminado a controlar, a precautelar por el bienestar de la ciudadanía. Así es, muy buenos días. La Policía Nacional siempre preocupada del bienestar ciudadano. Hemos establecido este operativo aquí en la Venezuela y Antepara, un lugar, como ustedes pueden observar, muy concurrido, tanto por vehículos como por personas. Entonces, es un lugar estratégico para disuadir a la delincuencia y conjuntamente con las unidades que nos acompañan hoy día, la Unidad de Mantenimiento del Orden, la Dirección Antinarcóticos, la Policía Judicial, la DINAPEN, son unidades especializadas que están aquí para justamente identificar cualquier tipo de problema y, en su especialidad, dar el tratamiento que se merece. Y específicamente en este distrito, donde en las últimas semanas se han estado reportando actividades por parte de la delincuencia, uno de ellos roba un restaurante, el otro robo a un local de electrodomésticos, donde incluso la policía logró capturar a los antisociales. Es decir, se está trabajando en ese sentido. Así es, no podemos nosotros tampoco cerrar los ojos y pensar que no va a haber absolutamente nada, ningún tipo de delito, ¿no? Pero lo importante es que la policía, con este tipo de operativos, lo que hace es prevenir, ¿no? Prevenir porque si a lo mejor no, la gente ya se pasa la voz, usted sabe cómo es, y la delincuencia también se pasa la voz y dice en tal lugar está la policía, obviamente ya van a evitar venir por acá. Sin embargo, la presencia de la policía en este punto va a hacer que la delincuencia se desplace a otros lados. Lados donde también estamos activados conjuntamente con el grupo motorizado, interviniendo en donde se detecte algún tipo de ilícito. Y la mañana de hoy, en este operativo que se está ejecutando, ¿qué es lo que básicamente ustedes han encontrado como anomalías? Bien, en esta mañana hemos retirado ya varias películas antisolares. Es importante esta actividad en razón de que utilizan estos vehículos para el transporte de sustancias ilícitas, de producto de contrabando, de armas blancas, armas de fuego. Entonces, siempre es importante retirar las películas antisolares de los vehículos, y peor aún cuando ellos no tienen ni siquiera placas de identificación. Ok, perfecto. Entonces, en la mañana de hoy se está desarrollando este operativo por parte de los miembros de la Policía Nacional, quienes están tratando de controlar los índices delincuenciales en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en este punto, en este distrito en el cual nos encontramos, donde las últimas semanas, como ya lo señalábamos, se ha reportado el accionar por parte de la delincuencia. Y en todo caso, nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles a ustedes las incidencias de lo que se genera en esta operación. Por ahora, retornamos a estudio, compañeros. Ustedes continúan con el desarrollo de más noticias. Rosita, sí, Rosita, buen día. Saludos. Igualmente para ti, José. Muchísimas gracias. Está muy bien este operativo por parte de la Policía, sobre todo porque, como tú bien nos has señalado, en los últimos días se han registrado varios hechos delictivos y esto es justamente para contrarrestar y a nosotros, los ciudadanos, nos toca colaborar. Vamos con más noticias ahora. Dos accidentes de tránsito se registraron la noche de lunes en la vía a la costa. En ambos percances hubo motocicletas involucradas. Dos motocicletas colisionaron en la avenida Paquilla, en la parroquia Chongón, a la altura del kilómetro 24 de la vía a la costa. Producto del choque, ambos conductores resultaron heridos. Lo vimos que ha sido trasladado por una ambulancia al hospital Guayaquil. Según manifiesta la gente, uno tenía un dedo y lo había perdido. Mientras que, en el distribuidor de tránsito que une la vía perimetral con la vía a la costa, cuatro vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito. Los tres vehículos se impactaron entre ellos y la moto se fue en la parte posterior y impactó a uno de los vehículos. Producto de eso salió herido en los conductores. Ya cuando llegamos nosotros, la ambulancia nos llevamos a casa sentenciada. Ambos percances se produjeron aparentemente por exceso de velocidad. informó Jorge Salazar. Una mujer murió tras ser atropellada por un automóvil en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. El conductor del vehículo involucrado fue detenido para las investigaciones del caso. El suceso se registró en la carretera que une a Puerto Viejo con Manta. Al parecer, una mujer trataba de cruzar la calle cuando un vehículo a exceso de velocidad la atropelló, acabando con su vida de inmediato. Un rec vial que conduce de Puerto Viejo hacia Manta, kilómetro 4. Al llegar al lugar pudimos constatar que se trataba de un atropello, una persona de sexo femenino. Producto del impacto de la gravedad de las heridas, resulta con lesiones, perdiendo la vida al instante. De ahí que elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron hasta el punto para realizar las investigaciones respectivas. Tratan de determinar con exactitud qué es lo que habría pasado. Por lo pronto, el conductor del vehículo involucrado fue detenido y continúan las indagaciones. El presunto causante del accidente se encuentra al momento detenido para las futuras investigaciones que disponga la autoridad competente. Testigos y familiares de la fallecida llegaron para verificar la novedad. Carro está en candila, por eso no pudo pasar la señora. No alcanzó a pasar, pasa toda la familia y ella se quedó, que pasaran todo. Así es lo que dicen ellos. Indican los informantes que se encontraban cruzando la calzada, así mismo se produjo el accidente. Aproximadamente andan una... Por lo pronto, la Comisión de Tránsito del Ecuador solicita a los conductores tener precaución para evitar este tipo de hechos. Informó Julio César Saona. En nuestro segmento por estas calles le damos paso a Jorge Salazar de forma inmediata, que tiene importantes novedades. Adelante Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal amigos televidentes y compañeros en estudios? Continuamos sobre la vía perimetral. Es lastimoso tener que informar este tipo de hechos. Un joven de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida tras ser impactado por un vehículo pesado, mientras se movilizaba a bordo de su motocicleta. ¿Dónde se registró este percance? Dice, pues, sobre la vía perimetral a la altura del sector de Tres Bocas, sentido sur-norte, sur-oeste de Guayaquil. Dialogamos inmediatamente con el oficial Armijos de la Autoridad de Tránsito Municipal para que revele más detalles al respecto. Muy buenos días. ¿Se ha identificado ya la víctima mortal en este accidente? Buenos días. Se llama Jefferson Grijalva Punguillo, aproximadamente 25 años. ¿Qué se sabe de este joven? ¿Cómo fue el accidente de tránsito? Bueno, es un choque por alcance. Según un testigo presencial, pudo identificar la placa del vehículo, una camioneta, placa Golfo Sierra Zulu 42-32, que circulaba en el mismo sentido de la parte posterior. Entonces, aparentemente le impactó su parte anterior y lo arrastró a unos 25 o 30 metros. ¿Qué se sabe del vehículo que chocó al conductor de la motocicleta? Se dio a la fuga, ya en este caso la OIAT, que es la oficina de investigación de tránsito, a la encargada de ubicar y hacer el procedimiento respectivo, ¿no? Claro. ¿Recomendaciones a conductores? ¿Hay congestionamiento en este tramo de la vía perimetral? Ya está indicado. Nosotros, a través de nuestro medio de comunicación, indicamos que aquí hay un accidente, pues, de que momentáneamente se va a congestionar. Pero, en este caso, estamos ya habilitando la circulación vehicular en ese sentido. Muchísimas gracias, oficial Armijos. Y se observa en la calzada el derrape del neumático trasero de la motocicleta. Son varios metros que ha patinado o arrastrado el vehículo liviano hasta que finalmente llegó a esta altura, cuyo contorno del cuerpo ha quedado registrado sobre la calzada. Es lastimoso un joven de aproximadamente 25 años. Portaba una maleta, aparentaba ser un estudiante o también puede ser el trabajador de alguna empresa y que lastimosamente no pudo llegar a su lugar de destino. Su cadáver permanece en el vehículo de medicina legal y en este momento va a ser trasladado hacia el laboratorio de medicina legal para el trámite de ley. Queridos compañeros y amigos televidentes, por favor, precaución al momento de circular por las vías. Es un joven que a temprana edad, lastimosamente, ha desaparecido físicamente de este mundo, producto del posible irrespeto a las leyes de tránsito. Ustedes continúan con más desde Estudios. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información brindada. Lamentable hecho y está sucediendo con mucha frecuencia. Conductores de moto, por favor, por su propia vida, por su propia seguridad, porque tienen familia igual que todo el mundo. Por Dios, ¿qué les está pasando? Andan como desesperados, como desaporados. ¿Usted no ve en Guayaquil? Quizás cinco, diez motociclistas que anden tranquilos como es debido. Incluso con familia, con esposa, con hijo, con hijo adelante, con hijo atrás, y andan que parecen que van a perder el puesto en la mesa de la comida. O que van muy mal del estómago. Por favor, respétense a sí mismos y respeten a su familia, respeten a su familia, a sus hijos, por lo menos. Es una situación insostenible ya esto de que en Guayaquil se suben por las aceras, se pasan los parterres por donde no deben, todos los huecos que encuentran se meten, pasan rayando los carros, pasan a toda velocidad. Ahí está un lamentable hecho. ¿Quién queda sufriendo? La familia. Él ya pasó mejor vida, lamentablemente. La familia queda sufriendo. Por favor, respétense un poco más. Quiéranse un poco más. Usen el casco que no es de fastidiosos que la autoridad, o que se lo estamos diciendo permanentemente. Es por su propia seguridad. Aprendan a quererse, a estimarse, y a tener respeto y amor por su familia. Que son los que sufren, insisto. Y los que se quedan además con el problema. El conductor de una moto y su acompañante otra vez resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en la avenida Terminal Terrestre Pascuales. Elementos de la OIAD investigan las causas de este accidente de tránsito. El accidente de tránsito se registró en la avenida Terminal Terrestre Pascuales, a la altura del Parque Los Amanes, en momentos en que una pareja que viajaba en una motocicleta perdió pista y se estrelló con un poste de energía eléctrica. El accidente es de tipología pérdida de carril, estrellamiento, y hay un nuevo estrellamiento sobre el poste metálico que se encuentra a mis espaldas, producto de lo cual pierden el equilibrio, caen en la calzada, impactándose sus cabezas, ambos, el conductor y la pasajera. Una moto en el sentido sur, sur Pascuales, pierde la pista, pierde pista y se estrella con el poste que tenemos aquí. Tanto el conductor como su acompañante resultaron heridos con golpes en la cabeza. Un varón y una mujer, ambos presentaban lesiones a nivel de la cabeza, como consecuencia del impacto en la misma parte y afectados los cascos de protección que ellos traían. Con su respectivo casco, pero al parecer se presume que el casco no le sirvió y la señorita salió un poquito más afectada. Estaban conscientes, sí, estaban conscientes, pero graves, graves, con golpes, golpes fuertes. Los heridos están siendo atendidos en una casa de salud, mientras la motocicleta fue trasladada al centro de retención vehicular, informó Roselena Vázquez. Vamos con esta información. Una joven denunció a su pareja, a quien acusó de haberle quemado la casa tras propinarle una golpiza en frente de sus vecinos. El hecho ocurrió en una zona rural de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Los enseres de la vivienda fueron consumidos por el fuego. Las camas, ropa y zapatos de la mujer y sus hijos quedaron inservibles. Mientras que a ella le quedó la marca de la cobardía de un hombre en el ojo izquierdo. Golpe que le propinó sin importar que hubieran testigos. O sea, cuando él me dejó soñada, ya golpeada, mi hermano con mis primos me llevaron hacia la casa y cuando ellos me dicen, levántate, levántate Cindy, levántate, que tu casa se está prendiendo, entonces ahí todos ayudaron, apagaron hasta que llegó el cuerpo de bomberos y todo. A sus 26 años no es la primera vez que acudió a la fiscalía a denunciar a su conviviente y padre de su hijo por agresión, pero ahora él también le quemó su casa. Es demasiado violento ese hombre, es demasiado, imagínense hasta donde llegó a prenderle fuego a la casa, ya es una persona enferma ya. Las denuncias de violencia intrafamiliar o violencia de género en la fiscalía se receptan a diario, pero según la fiscal especializada, muchas son abandonadas en el proceso. Se trata de ingresarla de forma inmediata al sistema de protección de víctimas y testigos y tratar de darle la confianza porque delitos como estos comienzan primero con unas agresiones que no dejan lesiones mayores, pero que posteriormente podrían convertirse en los futuros femicidios y eso es lo que queremos evitar. Ella también abandonó una denuncia anterior ante la promesa de que no habrían más golpes y ahora no es solo que le quemaron sus enseres, sino que también teme por su vida y la de sus hijos. Imagínense si me incendió la casa, entonces que mañana me la puede violar o me puede matar a mí, a mi hija o al propio hijo, quién sabe qué le puede hacer. Desde Babaoyo informó Odette Camacho. Delincuente robó en un cangrejal. 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 Pilar Vera. ¿Qué novedades nos tiene Pilar? Hoy veamos a través de nuestro enlace con ella. Pili, buenos días. ¿Cuáles son las novedades que tiene usted por el sector en el que se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. Querido Hugo, muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde estoy? En la cooperativa La Concordia. La comunidad nos pide aquí, es por supuesto que nosotros hemos llegado. Claro. Le comento la situación que pasa este sector. Como dicen por ahí, no tiene uno, ni dos, ni tres. Tienen muchos problemas que por supuesto quieren una solución. Caballero, muy buenos días. Estamos viendo ya uno. Esta calle en remal estado. Sí, estamos aquí en Sosora, no solo por la calle, sino por la delincuencia. Las veredas no están terminadas. Estos vienen a botar basura todos los días. O sea, es un problema al diario. El polvo, el tráfico que se arma. Esta calle deberían de arreglarla el señor alcalde. Nos tome en consideración. ¿Qué tiempo ya tiene esta calle en mal estado? Esta calle tiene, desde que terminó el invierno, ya dañada. No la han venido a arreglar y la verdad siempre tiran un poquito de asfalto. Lo que necesitamos es una obra que el señor alcalde tome en cuenta aquí a la comunidad, que es una comunidad dentro de Guayaquil y no tenemos una buena calle como en muchos sectores han hecho. Aquí los vecinos pueden dar fe. Vienen a botar basura. Esto se llena de moscas, de ratas. Esto también ocasiona, tal vez esta calle en mal estado, accidentes de tránsito porque a veces el carro viene, como dicen, a velocidad y les toca frenar y puede ocasionar algún accidente. Sí, los carros realmente tienen que parar. A veces vienen, no se precatan y les toca parar de contado y el carro que viene atrás se les va encima. Entonces, trisimotos también es un problema grande. La basura, la delincuencia, deberían de tomarnos un poco más en consideración aquí, estamos junto a la cooperativa Juan Montalvo. Bueno, y más adelante vamos a conversar con los conductores quienes también salen afectados, pues sus carros son los que sufren los efectos de esta calle en mal estado. También las luminarias, caballeros, en este sector me dicen que la noche no funciona. No, si hay luces, si hay luces para que no haya fallado este lado. Todos tenemos luz. Lo grave que estamos es por la mucha polvareda que no nos hicieron la vereda, el contratista no nos hizo la vereda y nos viene mucho polvo. Yo vivo enfermo de ese polvo. Yo soy mayor de edad y vea, tengo esa enfermedad de la gripe del polvo y los niños y todo. No hay vereda, o sea, lo que usted estaba diciendo, no hay vereda, sino que hay como... Como 200 metros que no está la vereda. Aquí terminaron hace meses esta vereda y no terminaron allá. Y la nueva vía, usted ve cómo está bellísima. Esta se llama la vía de Oroa Alvarado Leas. Esta avenida que inauguró en una parte el alcalde hace unos meses. Bueno, pero lo que quieren ustedes es no ser olvidados, porque me decía que precisamente ese sector ahí, que es como un... hay montículos de tierra, palmera, y ahí también van los pillos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa es que como en la noche eso está tapado por unos arbustos y hay basura, la gente tiene que abrirse a la calle para tratar de esquivar eso de ahí. Y hay gente que le sale y las asaltan. En todo caso, también olvidados por la policía, deberían de dar más vueltas, porque, o sea, no pasa siempre. ¿Viene la policía tal vez por este sector a realizar sus rondas? Sí, de vez en cuando se lo encuentran en operativo acá, pero muy rara vez se lo encuentran por aquí, por nuestro sector, dando movimiento. Ilegalmente es bastante peligroso. No hay como estar con un teléfono en la calle que legalmente se lo llevan. Bueno, sin duda alguna, miren, como ustedes se están dando cuenta y las imágenes hablan más que mil palabras, miren el mal estado de esta calle, por supuesto, que pasan carros. Me dicen que a veces vienen a velocidad y ha ocasionado en algunas ocasiones choques. Vamos a conversar con algún conductor, porque los que sufren también son ellos. Vamos a conversar con ellos. Caballero, buenos días. Su carrito sufre por estos huecos. Sí, por los huecos que se dañan todas las... porque hay demasiados huecos. ¿Y ahí tiene que bajar la velocidad? Claro, hay que bajar. Ya vaya. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta, miren, vienen también carros pesados, muchas también líneas de buses en esta calle, por supuesto. Y miren, aquí están viendo, ellos bajan la velocidad, pero sus llantitos, todo aquí, son los que sufren por este, por el mal estado de esta calle. Aquí vemos, también pasan tris y motos. Y por supuesto, a veces se desvían. Les toca hacer para que no sufran su carrito. Caballero, ¿recién está en mal estado esta calle? Toda la vida se daña. ¿Toda la vida? Toda la vida. Con un medio huelchito se daña este pedazo. Oye, su bolsillo. Este tramo nada más. Las llantas, las llantas, los amortiguadores. Muchas gracias. La realidad, lo que pasa a la gente en este sector, tanto los moradores. A ver, es un problema para los conductores que les toca pasar por esta vía, tal vez para ir a sus trabajos. Y también para las personas que viven en este sector que les afecta, porque me dicen que riegan ahí, tal vez, cascajo, para que medio aplacar la situación, pero eso ocasiona problemas de salud. Exactamente. Hay muchos que vienen a, que dicen que tapan los baches. Tierra, nos dan, mandan tierra con piedra, como sea, pero cuando pasan los carros la polvareda, inmensamente. Bueno, la delincuencia también, me imagino, porque en la noche, aquí estamos en la mañana, no pasa nada, y bien resguardados, hasta con los perros que aquí dicen ustedes que son sus mejores aliados. Exactamente. Tenemos que tener buenos perros para la noche. A pesar que pasa mucho patrullero del ejército, de la policía, de la marina, de la FAE, todos pasan por aquí porque pasan miles de carros. Pero se quedan, hacen su trabajo. Pero igual roban, o sea, uno no puede, esos pasan de largo y nunca hacen nada, nunca se estacionan y se quedan a vigilar el área. A mí se me han metido cinco veces a robar a la casa. ¿Cinco veces? Sí, cuando yo no estaba aquí, porque estábamos construyendo, haciendo unas obras, se me metieron cinco veces y se me han robado del patio muchas cosas. Entonces... ¿La dirección exacta, caballero? Bueno... Cooperativa La Concordia, Manzana 1787. De favor, no nos olviden. Somos dentro de Guayaquil también, señor alcalde. Dice la canción, por favor, no nos olviden, no nos olviden realmente. Este sector necesita, por favor, una solución. Cooperativa La Concordia, junto a la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. Gracias, Pili, por la información. Esperemos que haya respuesta lo más pronto posible, sobre todo por los baches, los huecos que hay ahí. Eso genera polvo, malestar en toda la comunidad de ese sector y que los vehículos se dañen, porque en época de invierno lo que se genera es más huecos y en esta temporada, pues, polvo es lo que hay. Así que esperemos la respuesta lo más pronto posible. Ahora vamos con más noticias. Un delincuente ingresó a robar a un cangrejal ubicado en un sector del norte de Guayaquil. El sujeto tuvo hasta tiempo para prepararse comida. Increíble. Para los pillos nada es imposible. Por la ventana ingresó a un cangrejal a realizar su fechoría. El señor se entró por ahí, por la ventana. Una vez que se entró por la ventana, sacó los televisores. Tuvo tiempo para recorrer el cangrejal. Fue a la cocina hasta que, por último, decidió prepararse comida. Aquí, aquí preparó comida. Aquí preparó el aceite y todo. Preparó unas hamburguesas. Se preparó seis hamburguesas. Se ha cogido tres colas. Se ha sentado ahí a comer. Entonces, una vez que se ha sentado a comer ahí, que ya sacó con un televisor, llamaron a la policía. Y así, llamaron a la policía. Los vecinos del sector La Tarazana, Plaza Dañín, dieron la voz de alerta. Esta vez que ya se sentó ahí, comió, ellos llamaron a la policía y ahora cogieron un fragante con los aparatos en la mano. Por el reporte del ECU-911, nos dijeron que avancemos a la Plaza Dañín, que se encontraba un ciudadano, presuntamente, que había ingresado al cangrejal para realizar un robo. Al momento, respondimos inmediatamente, avanzamos conjuntamente con la unidad de La Tarazana 6. Le vimos al hoy aprendido, que se encontraba dentro del local comercial con dos televisores. Al ver la presencia policial, procedió a darse la fuga. Inmediatamente le localizamos y recuperamos las evidencias. Sorprendidos por la audacia, demostrada por el intruso, se movió con total tranquilidad. Pero como dice el dicho, le salió el tiro por la culata, con un robo que pensaba que sería fácil. Informó Pilar Vera. Ladrón y conchudo, decía mi abuelita. Conchudo, se va a comer toda la comida y de paso consume. Aparte de lo que se roba, consume. Y conchudo y audaz, por cierto. Ya está en manos de la autoridad. Ahora viene el otro suplicio. El procedimiento abreviado. Y resulta que el hombre es más inocente que un niño recién nacido. Y sale otra vez, porque una vez que devuelve lo robado y pide perdón, así dice la ley, el señor puede salir. No es robo con violencia, no ha maltratado a nadie. Entonces el señor se va libre. Esta vez porque lo cogieron, está detenido. Pero ya puede salir libre si pide perdón y devuelve lo robado. Y cuando no lo ven, y cuando no lo cogen, el famoso procedimiento abreviado de qué sirve. Igual que los brazaletes esos que hasta ahora, hasta ahora, y tengo tiempo preguntando. Nadie dice, esta boca es mía, de qué sirven y cuánto costaron. Costo versus beneficio. ¿Cuál es? ¿Quién los compró? ¿A qué costo? Porque ahí se huyeron voces que decían que en un sitio costaban tanto, y los que tenemos nosotros aquí costaron tanto en valor. Por ahí habían denuncias. Pero, para evitar este tipo de suspicacias, las autoridades deberían decirnos a los ecuatorianos, porque es plata nuestra, plata nuestra. No compran de su plata, compran de nuestra plata. ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto gastaron? ¿Cuántos brazaletes compraron? ¿Y de qué sirven? Insisto, costo, beneficio. Sería bueno saberlo. Otro tema. Agentes de la policía judicial lograron la detención de dos personas involucradas en delitos como robo a domicilio. Entre las evidencias constan pertenencias de una comunicadora social cuyo domicilio fue estruchado el fin de semana anterior. Veamos. Un robo registrado en la ciudad de La Los Álamos, al norte de Guayaquil, dio inicio a una investigación por parte de la policía judicial. Al parecer fueron violentadas las seguridades, es una versión igual de la persona afectada, es por eso que llama inmediatamente al 911 a percatarse que encuentra entreabierta su puerta. La colaboración de los vecinos fue importante para acortar los plazos de la persecución. Ellos dieron características de un vehículo que habían observado horas antes del atraco, dando vueltas por la zona. Tras las indagaciones, se logró llegar hasta un domicilio situado en la vía Durán-Boliche. En las cuales se encuentran cartuchos 9 milímetros, dos computadoras portátiles, dos tablets, dos terminales móviles, parlantes, relojes de diferentes marcas, PlayStation, routers y aros, aretes y listería de varias marcas, además de 27 pares de calzado y 49 prendas de vestir. En ese domicilio no se encontró las pertenencias robadas desde la casa situada en la ciudadela Los Álamos, pero entre las evidencias de decomisadas, se pudo descubrir una computadora portátil, propiedad de una comunicadora social, cuya casa fue estruchada en una fecha anterior. Supera los 25 mil dólares entre dinero en efectivo y todos los bienes que se llevaron, porque además también estrucharon el domicilio de un familiar que se encontraba en la parte de arriba. El resto de la evidencia no pertenece a la persona que ha sido perjudicada, pero sí veo otras situaciones que podrían servir para la investigación, como por ejemplo el hecho de que ya están identificadas las personas que han sido detenidas. Los dos aprehendidos serían parte de una agrupación dedicada al robo en viviendas. Ellos presentan cuatro y cinco detenciones anteriores por delitos de robo y receptación. Estamos realizando las investigaciones en donde estos dos ciudadanos están dejando estos elementos o ya los vendieron. Todo esto se está investigando. Las investigaciones continúan. Informó José Morales. El guardia de seguridad de un centro educativo evitó que un delincuente huya tras ingresar para robar enseres de esa institución ubicada en la ciudad de la Miraflores, en el norte de Guayaquil. El sujeto fue trasladado hasta la fiscalía. ¿Por qué asustarme yo? Solo temor a Dios. Este guardia de seguridad fue valiente y evitó que el sujeto huya tras robar enseres en un centro educativo localizado en la ciudad de la Miraflores. Escuché un ruido del vidrio que quebró las ventanas y nada más. Y ahí se iba llevando unas cosas, pero yo alcancé a detenerlo y sustraerle, quitarle todo lo que se había llevado. Huía con ventiladores. En lo poco que alcanzó a recoger, estuvo neutralizado hasta que llegó la policía. Pues lo sucedido es que afuera hay otro, uno que cuida de unas villas, el guardia, entonces yo lo llamé a él y él pudo llamar a la policía para dar aviso. Más es por los daños a la propiedad pública también que es el colegio. Ya tiene historial delictivo. Tres detenciones por robo. Registra en la policía judicial. No sería la primera vez que por aquí acecha la delincuencia. No, ya anteriormente sí, pero porque no había guardia. Recién han puesto la compañía de nosotros, nada más. Pero con su detención, esperan que sea la última, informó Adriana Peralta. Jóvenes mujeres denunciaron haber sido víctimas de secuestro exprés y abuso. Moradores de un populoso sector se quejan de la falta de recolección de basura. La información al retornar. Jóvenes mujeres denunciaron haber sido víctimas de secuestro exprés y abuso. Moradores de un populoso sector se quejan de la falta de recolección de basura. Bien, antes de darle paso a nuestro compañero que está en exteriores, les recordamos el Twitter para que se contacten con nosotros para en breve en nuestro segmento redes dar a conocer las denuncias que ustedes envían a arroba RTS guión bajo la noticia. Envíe sus fotos, videos y mensajes. También al número de WhatsApp que enseguida sale en sus pantallas. Ahí están los números. 096 958 5650 y al 098 77 03 961. Escriba, por favor, con la dirección exacta para incluso ir a hacer una microondas en vivo como en este momento está José Morales recogiendo la información que ocurre en ese punto. Adelante, José. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde te encuentras en ese operativo? Parece que perdimos la señal. Ahí se escucha. Con la presencia. Sí, estamos allí. Sí, perfecto. Se te escucha, pero no se te ve todavía. Correcto. Nosotros por acá estamos ya participando. Continuamos con la participación en este operativo policial y como podemos apreciar en estos instantes se ha detenido la marcha de un bus de transporte urbano para proceder con la respectiva revisión al interior de esta unidad. Como tenemos conocimiento cuando los buses van llenos como en el caso que estamos observando con gran presencia de personas que... Continuamos con la información desde el estudio hasta retomar la señal. Esta madrugada un auto se incendió en la vía perimetral diagonal al mercado Montebello. Esto está ubicado al noroeste de Guayaquil. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y ponerse a buen recaudo. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron hasta ese sitio y controlaron la situación. De momento, se desconocen las causas de este incendio en ese automotor. Seguimos informando, amigos televidentes, un sujeto quiso lanzarse del segundo piso de una vivienda tras aparentemente intentar robar. Según la policía, el individuo tiene una peculiar forma de ingresar a los inmuebles. Todo ocurrió en la ciudadela Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Muy bien empezaban a salir los primeros rayos de sol y este sujeto pretendía robar en una vivienda ubicada en la ciudadela Simón Bolívar al norte de Guayaquil cuando se percató de la presencia policial. El ciudadano intenta lanzarse del segundo piso tratando de huir pero fue neutralizado gracias a la oportuna reacción de las unidades del sector. Según denuncias ciudadanas ya habría ejecutado atracos en otras casas con la particularidad de que puede ingresar por lugares estrechos. Sí, tiene una habilidad para ingresar por lugares bien pequeños a los domicilios por la puerta por decir por las ventanas de los baños. Cuando no lo hacía de esta manera escalaba. Ingresan por lugares de difícil acceso a la segunda planta por lugares escalando. Los propietarios del inmueble estaban presentes y pudieron avisar a las autoridades. El tipo no logró su cometido como estaba acostumbrado. ¿Tiene antecedentes el tipo? Seis antecedentes seis detenciones por robo y tentativa y asesinato. Fue puesto a órdenes de la fiscalía informó Adriana Peralta. La DINASEP realiza las investigaciones respecto a varios casos violentos ocurridos en Guayaquil durante los últimos días. Enseguida los detalles. Varios hechos violentos se han registrado durante los últimos días en la ciudad de Guayaquil. Es por ello que la DINASEP de la Policía Nacional profundiza investigaciones. En el primer caso se trataría de una persona fallecida más de 60 años de edad el cual recibió varios impactos de bala en el sector Los Ceibos al norte de Guayaquil. Se investigan las motivaciones de los sospechosos ante este crimen. En este momento nos encontramos realizando las investigaciones respectivas para tratar de identificar a las personas que podrían haber participado en esta situación. Es muy prematuro dar una motivación exacta para tratar de identificar a ver cuál pudo haber sido el disparador de este evento violento. Por otra parte también las autoridades investigan el fallecimiento de un sujeto que con anterioridad habría salido del centro de rehabilitación de varones. Para elementos de la DINASEP un ajuste de cuentas es la hipótesis más cercana al suceso. Lo que conocemos posiblemente esta persona habría tenido algo pendiente fruto de sus actividades ilícitas y de pronto esto fue lo que motivó la muerte de esta persona pero sabemos de que esto pudo haber generado de que se ha ubicado y de esta forma ha tentado en contra de su vida. Y en el sector sur de Guayaquil durante el fin de semana se registró la muerte violenta de un individuo el cual se encontraba en un local comercial. Se disponía a comprar un par de zapatos cuando llegó un desconocido varios disparos después y la comunidad alertada. Bueno tenemos 10 indicios balísticos levantados en el sitio de suceso adicionalmente de eso pudimos observar tres orificios de entrada que afectaron contra la humanidad de esta persona. Informó Julio César Saona. Habitantes de la comunidad del cruce de Monay de Cuenca estuvieron a punto de linchar a presuntos miembros de una banda delictiva. Los airados moradores incluso quemaron un vehículo. Mientras la mayoría del pueblo del cruce de Monay perseguía una banda delincuencial que azotaba casi todas las semanas su sector otro grupo de moradores habían procedido luego de ver las evidencias a incendiar el vehículo donde se trasladaban los cuatro supuestos ladrones. Cansados de que la delincuencia se han ido en este lugar los habitantes tomaron valor y reaccionaron en colectivo para detener a tres de los cuatro sospechosos de los robos. Cansados de tanto robo de tanto de lo que dejan a las casas con manos armadas dejan matando a veces a la gente. Se les robaron la bicicleta a un pariente entonces coincide que también se les robaron unas dos vacas a unos señores de acá y una moto la anterior semana a otra señor. Mientras la turba indignada le propinaba una tunda a este supuesto grupo de malandros por la presencia continua de los mismos en su comunidad el vehículo se consumía en las llamas como parte de la ira ciudadana. La comunidad quería linchar a los detenidos para mandar un mensaje a quienes pretendan cometer nuevos actos delictivos. Felizmente esto no se dio por la presencia de un amplio contingente de policías que salvó a los aprestados de escarmientos mayores. Y los señores hablaron y efectivamente nos dijeron que eran parte de la banda. Nos dieron el nombre del resto de la banda. Revisamos que el señor Yankee Arpi Bayron Paul registra una boleta de detención por intento de asesinato y robo agravado. Luego de varias horas de diálogos entre pobladores y policía los detenidos fueron entregados a la ley. Si no veíamos nosotros como policía nacional esto ahorita hablamos de cosas muy graves inclusive de muertes. Se les acusaba que en la mañana habían sustraído una bicicleta y otros artefatos. Con lo sucedido en este lugar en resumen una supuesta banda agarrada carro hecho cenizas una tunda fuerte y un intento de linchamiento la comunidad unida del cruce de Monay deja claro el destino de quienes intenten cometer fechorías. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. cuatro presuntos expendedores de droga fueron aprendidos durante diferentes operativos realizados en el sector del Fortín al noroeste de Guayaquil. Uno de los implicados tiene 60 años se ha dedicado a esto. En dos sectores de Guayaquil los agentes antinarcóticos detectaron a personas involucradas en microtráfico de droga. El primer caso corresponde al bloque uno de Bastión Popular. Luego de realizar tareas de gestión investigativa pudo obtener y lograr identificar a los ciudadanos los mismos que estarían expendiendo alcaloide. Encontraron 50 fundas de marihuana dinero en efectivo y sobres con cocaína que entregaban mediante cruce de manos. De igual manera unas fundas de la conocida droga H. Un aprehendido tiene 60 años su compañero registra detenciones anteriores. El de la marihuana frecuentaba el lugar de bloque uno del flor de Bastión y el señor que le encontramos con la heroína y la cocaína frecuenta en cambio el sector que es por el fortín. Por este mismo delito detuvieron a dos ciudadanos que se movilizaban en motocicleta. Intentaron huir ingresando a una vivienda ajena. Por la colaboración de los propietarios de dicho domicilio se permitió el ingreso a dicha vivienda la misma que a uno de ellos se le encontró una envoltura con una sustancia de origen vegetal presumiblemente marihuana. Calculan 60 gramos del alcaloide. Aparentemente lo que pretendían era posterior dosificar puestos que estaban transportando en el sector del fortín donde está considerado ciertas zonas como de microtráfico. Con las evidencias solicitarán una audiencia de flagrancia para todos los involucrados. Estaríamos en la mediana escala que tendría una pena de 3 a 5 años. Informó Adriana Peralta. Bien, a esta hora nos enlazamos nuevamente con Pilar Vera quien tiene importantes novedades. Pili, adelante con tu informe te escuchamos. Querida Roselena continuamos en este sector del norte de Guayaquil Cooperativa La Concordia a ver miren ustedes se están dando cuenta baches huecos en esta calle realmente ¿sabes qué? Calle Teodoro Alvarado Lea es una calle principal que ocasiona inconvenientes para los conductores por supuesto que miren se meten con el bolsillo y para los moradores el polvo los accidentes de tránsito los caballeros justamente dicen queremos hablar usted circula frecuentemente por esta calle Así es señorita buenos días queremos pedirle de favor al señor alcalde que continúe la obra que la dejó inconclusa en el parque de Samane en la ciudad de la Samane ya que transcurra aquí a la Juan Montal que le falta un tramo que son 500 metros de favor se le pide porque en invierno esto se llena señorita nosotros pagamos las consecuencias de lo que pasamos con nuestro transporte se dañan los amortiguadores se dañan todo lo que es el vehículo por favor señor alcalde bonduélase de esto por favor ya es tiempo gracias señorita la realidad en este sector y miren los moradores también sufren del polvo nosotros estamos aquí de hace un par de horas y uno come polvo caballero usted transita también con su vehículo muy buenos días muy buenos días yo vivo justamente aquí en la alegría yo soy un morador que ruedo casi todos los días porque tengo que salir al cara a mis hijas a dejar al colegio a dejar a la escuela ella es mi carrito exactamente tiene ya un problema en la amortiguación y esto no es este pedacito no más señores este pedacito no es esto es hasta allá a la mirada a lo que llega por allá entonces una de las cosas que le pedimos al señor alcalde que solo no mire para el norte norte para allá para allá San Morondón que se yo que mire para acá estas partes de por acá que nosotros también necesitamos el servicio de la alcaldía para que nuestros carros no se dañen y otro punto la basura la basura por favor quiero que venga que se vea por toda la avenida esa que sale a la vía Daule todo esto de aquí comenzando con los moradores no pasa por este sector el carro de la basura pasa pero es una en la semana pasa tres veces o sea cada dos días está pasando la gente que hace con su basura la acumula en cada en cada esquina y entonces eso se hace un basurerío bueno aquí este sector tiene algunos inconvenientes muchas gracias caballero él paró vaya en su carrito y esperemos que ya no le afecte su vacío como me dice que ya está cansado de gastar dinero no tanto a mí a toditos las personas que tenemos carros y que utilizamos esta vía que es una buena vía es una buena vía para salir a Daule pero desgraciadamente estas partes inconclusas la hacen mala muchísimas gracias caballero cooperativa la concordia calle en mal estado miren los baches aquí como ustedes se están dando cuenta y los caballeros que saben de carro yo en eso si no me meto como dicen afecta las llantas los amortiguadores y otro problema ojo muy importante este lado ya en esa esquina lo han convertido como un botadero de basura de otros sectores dicen que llegan aquí a botar y que Puerto Limpio no llega eso quiero que me dejen muy claro si como no Puerto Limpio recoge la basura dos cuadras para allá y dos cuadras para allá aquí no pasa por eso la gente de otros lados viene a botar aquí y uno como residente aquí tiene que andar limpiando tiene que sacar su basura en su carro y llevarlo a otro sitio para no dar mal aspecto en todo caso le pedimos encarecidamente a nuestro señor alcalde que nos ayude con esta obra de esta vía que va a ser muy importante y sobre todo con Puerto Limpio que nos ayude con la recolección de basura que no nos olvide porque aquí estamos necesitando estamos llenos de basura inundados de ratas inundados de ratas me dicen que ahí es el matadero de animales dejan animales muertos eso es un problema aquí no solo basura vienen tiran materiales de construcción perros muertos es un problema grande delincuencia también existe o sea tenemos que ponernos también en los zapatos de las otras personas para ver que necesidades pasan y justamente en el primer enlace también a todos nuestros televidentes conversamos con un señor que dice que me está afectando mi salud y eso sucede nosotros aquí hemos comido polvo esto es en la casa del señor todos los días se levanta polvo todos los días tenemos el problema de que hay gente que viene supuestamente a tirar tierra y más bien hacen un daño aquí a la comunidad nos levanta polvo se enferman personas de la tercera edad niños y nadie nadie todavía soluciona el problema esta calle es muy importante es una arteria muy importante porque lleva la vía Daule y también como el parque Samanes así es está desfogando bastante la Francisco Orellana entonces debería ponerse más más énfasis en este punto muchísimas gracias caballero y por supuesto como siempre decimos nosotros vamos al punto donde la comunidad nos llame y por supuesto vamos con la mejor la mejor arma que es el micrófono para que sean escuchados el inconveniente algunos la calle la calle en mal estado la recolección de basura y que más patrulleros se den las vueltitas por este sector que muchos robos dicen que se dan aquí en esta comunidad cooperativa la concordia esta calle Teodoro Alborado Lea indicado ahí todo para que no se pierdan pero esperemos que se dé una solución efectiva ya se comunicó con nosotros Carlita Agua de Puerto Limpio dice que el día lunes van a pasar por aquí me pueden acompañar para recorrer la avenida Taladable ahorita por favor si ustedes pueden seguirme ahorita aquí me voy para allá con usted para que vean el basurerío que hay ahorita en todas las esquinas por favor hagan ese reportaje para que nos ayuden muchísimas gracias caballero ya lo sigo ya lo sigo ya lo sigo nosotros vamos en la comunidad nos pide ya me voy a ir con el caballero para ir al punto y por supuesto para que las autoridades conozcan estos inconvenientes que tiene la comunidad Hugo 9 y 4 de la mañana aquí informando desde este punto 9 y 5 y 5 yo lo entendí 9 y 4 9 y 5 está bien mire ahí el problema de la calle es el problema que el municipio tendrá que resolver indudablemente lo de la basura mi querida Pili es cuestión de cultura en toda la ciudad se recoge 3 veces a la semana la basura en toda la ciudad no es solo ahí entonces el señor dice que le recogen 3 veces y que hace la gente tiene que sacar a la esquina no no es que tiene que sacar a la esquina porque 2 días si puede tender la basura en su casa con un tacho lo hacemos todos en Guayaquil lo que pasa aquí querido Hugo lo que si dicen es que efectivamente en este sector ahí si no pasa eso es ahí el señor el señor que habló anteriormente con usted decía que la gente saca la basura a las esquinas dice porque pasa solamente 3 veces a la semana este es en otra cooperativa es más allá ah ya eso es otra bueno igual es más allá es cuestión de cultura pero lo que ya conversó Carlita con nosotros entonces es cuestión de cultura efectivamente dicen que van a venir el día lunes correcto pero es cuestión de cultura pues este Pili porque ahí no es votador de basura y es cuestión de que también la comunidad colabore viendo quienes son para poder de alguna manera impedir que hagan lo que les dé la gana el asunto es que aquí estamos mal acostumbrados les voy a poner una carita felices porque no 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 mire Huguito justamente ellos me dicen ya pusimos cámaras ya tienen cámaras ellos porque quieren detectar a los cochinos vea mi querida Pili si pusieron cámaras que los identifiquen esas fotos saben a quién tienen que mandarlas al municipio o a Puerto Olimpio para que los sancionen con las placas de los carros y todo lo demás eso es y la basura se recoge en todas partes ahora por las calles adyacentes o las transversales las calles pequeñas ahí hay otro problema que ya lo tratamos la vez anterior con usted mismo ¿sabe cuál es? la falta de una flota adecuada de carros pequeños de Puerto Olimpio Puerto Olimpio tiene unos carros muy grandes pero por ahí hay calles pequeñas donde no pueden entrar y entonces hay sectores que no reciben el servicio puerta a puerta como lo llama Puerto Olimpio ¿verdad? o el servicio por barrio porque los carros grandes no pueden ingresar por esos sectores no sé cuántos carros tendrá Puerto Olimpio 20, 15, 10 de los pequeños porque hay sectores en Guayaquil como el que usted está que no entran a las calles transversales pequeñas porque solo tienen los carros grandes entonces sería conveniente que Puerto Olimpio yo le oí decir a Carla Aguas la vez pasada que ellos no podían decidir entonces que el señor alcalde ordene que Puerto Olimpio disponga de más vehículos pequeños para que entren a los sitios donde no se está dando el servicio por eso que ahí sí la gente tiene razón si no entran a su sector saca la basura y la deja por donde mejor le parece ojalá el señor alcalde tome en consideración esta situación y y ordene a Puerto Olimpio que se abastezca del número suficiente de vehículos pequeños los pequeños estoy hablando los grandes creo que son suficientes para que puedan entrar a los diferentes sectores a los que los grandes no puedan acceder yo tengo muchísimo mensaje de diferentes sectores de la ciudad que los carros grandes no entran y entonces tienen que caminar la gente dos, tres, cuatro cuadras con su basura así que eso le dejamos como una inquietud al señor alcalde para ver si él ordena o dispone que se abastezca la flota lo suficientemente para conveniente para poder dar el servicio y le muchas gracias por la información brindada esperemos respuestas tanto de Puerto Olimpio como del municipio en lo que tiene que ver con la calle gracias ahora desde el estudio les informamos que ante el inicio perdón moralito ah ya entonces vamos con José Morales de inmediato es que yo tengo problemas con mi apuntador José Morales listo José Lito novedades del sitio en el que te encuentras así es Hugo amigos televidentes nosotros la mañana de hoy continuamos con esta operación por parte de los agentes de la policía nacional quienes se encuentran revisando controlando que no existan situaciones que puedan perjudicar a la ciudadanía en general pero en esta operación ojo no solo es cuestión de cuidar a los pasajeros que en este caso serían los beneficiarios directos porque se está controlando el accionar de la delincuencia también existen por ejemplo los señores que forman parte de los gremios de artistas del entretenimiento conocidos como payasos ¿por qué? ¿qué ocurre? la mañana de hoy ellos se encuentran también acá presentes porque están agradecidos con el trabajo porque existen falsos payasos que están subiendo a los buses de transporte urbano supuestamente para brindar un show y terminan asaltando a los pasajeros eso les perjudica a ustedes exacto bueno es la verdad que hay muchas personas que se están lucrando de este traje de payasos para robar en los carros en los transportes le pido a la señora de autoridades que cuando vea un payaso le pidan la credencial correspondiente de la asociación de payasos del guaya que nuestro presidente es el señor Javier Piyuua payasito melenita es el presidente de la asociación de payasos porque hay muchas personas que no son artistas sino que se involucran en este en este cómico payaso se pintan para robar en los carros le pido a los señores de la policía nacional que cuando vea un payaso pedirle la respectiva credencial que dice asociación de payasos de la policía del guaya y bueno me siento contento porque están cometiendo la delincuencia de esta manera por acá también ustedes nos decían que estos operativos permiten controlar al que realmente se está ganando la vida así es yo me siento seguro me da ánimo salir a trabajar así de esta manera porque lamentablemente no podemos confiar en cualquier persona aquí gracias a Dios porque hay compañeros choferes que no conocen como el compañero Rasputin a nosotros nos permiten laborar con honradez con honestidad en los medios de transporte pero más no todos nos podemos sentir seguros por eso pedimos la intervención también de los señores policías que cuando vean a un payasito le llame la atención y verifique si ellos son que están legalizados o no son legalizados aquí porque hay personas que se ilucran hay habido muchos casos que la persona ya dicen que ya no se puede confiar en los payasos entonces ya nosotros ya la gente como que se hayan armado imagínense cuando nosotros nos subimos a un medio de transporte la señora la señorita cuando ven al payaso sabe lo que hace guardan la cartera el bolso celular y se van presionando y diciendo ave maría purísima que este payaso no robe porque piensa que nosotros somos delincuentes pero nosotros tratándose de robar robamos una pequeña sonrisa divirtiéndola al público a la gente gracias a esa gratitud nos puede brindar una pequeña monedita de todo corazón gracias le agradezco profundamente a RTS por este lindo reportaje que nos ha permitido gracias perfecto entonces lo hemos escuchado nosotros estamos ah no perdón me equivoqué si acá otro colega camarógrafo que está por acá miren ustedes nosotros en estos instantes continuamos con esta operación ellos felices también porque manifiestan que a través de este tipo de actividades se está cuidando el trabajo que ellos realizan diariamente a bordo de los vehículos o de los buses de transporte urbano en todo caso son las incidencias que se generan en estos instantes desde la ciudad de Guayaquil vamos a retornar a estudio no sin antes no sin antes despedirnos despedirnos ya muchachos ahora sí a despedirnos a despedirnos de nuestros amigos con esto regresamos Rosita usted en estudio continúa con más información adelante gracias José por tu informe bueno ellos lo que quieren es trabajar así que sería importante que carguen todos la credencial de la asociación de payasos para no confundir a la gente porque lamentablemente por uno pagan todos si se ha escuchado varias ocasiones que la gente tiene miedo moralito de que de que les vayan a robar y que por esa razón esconden la cartera cuando ven que se sube un payaso a un bus de transporte urbano así que hay que buscar la manera de que ellos se identifiquen para que la gente no los confunda gracias José vamos ahora con más noticias ante el inicio de sucesos de violencia los especialistas recomiendan que es preferible que las mujeres o mujeres corten de raíz esa relación que tienen tóxica para evitar tragedias en la siguiente nota conozca cuáles son las características de un posible femicida la señal más evidente de un femicida es el control total que el hombre intenta ejercer sobre la mujer en todos los ámbitos de su vida en hechos como prohibirle salir a la mujer el no estar muy de acuerdo con que ande con amigas limitarle el trabajo la posibilidad de desarrollo personal en definitiva es un controlador generalmente con insultos con prohibiciones más estrictas y puede llegar a los golpes y también pues lamentablemente al femicidio estamos hablando de personas que son agresivas y la agresividad no solo es física sino oral mímica psicológica entonces si tenemos a una persona que empieza con sus agresiones de cualquier tipo y culmina con la física estamos frente a una bomba de tiempo mientras que el perfil de la víctima que es lo que va a ocasionar una agresión una violencia en la persona una baja estima entra en depresión en angustia hay trastornos del sueño del apetito etcétera entonces ella también necesita principalmente la valoración o el tratamiento de médicos especialistas es importante buscar ayuda inmediata para evitar que la situación termine en tragedia si que quieren conservar su hogar su matrimonio su relación tratar de buscar la ayuda profesional y si esa persona se niega indudablemente hay un refrán que dice que el que huye vive huye de ese hombre porque ese hombre no la va a ser feliz de ninguna manera ese hombre va a abusar de ella va a ofenderla va a golpearla y puede llegar hasta matarla los especialistas recomiendan no callar el silencio es la mayor complicidad de la violencia toda la labor del agresor está orientada a que la mujer se calla que la mujer no denuncie amenazarla con que si denuncia la mata o mata a los hijos etc la mujer tiene que saber que esas amenazas si ella se deja llevar por esas amenazas realmente va a terminar muerta y por lo tanto tiene que tomar acciones antes de que eso ocurra informó Roselena Vascones jóvenes mujeres denunciaron haber sido víctimas de secuestro exprés y abuso moradores de un populoso sector se quejan de la falta de recolección de basura buenos días aquí reportero móvil esta es la cooperativa Jacobo Bucarán el sector Malvinas antes de la subida al primer puente hacia la isla trinitaria el tema es que esa luminaria que está ahí tiene aproximadamente 15 días hace 15 días pasé por aquí y continúa prendida todo el día en la planilla así se refleja el consumo eléctrico por alumbrado público exagerado de paso señores encargados de lo que tiene que ver con 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 este tema ahí estaba nuestro reportero reportero móvil justamente denunciando lo que ocurre en la comunidad ahí estaban las luminarias por lo general siempre denuncian que están apagadas que están cañadas esta vez que estaban prendidas lo de día capaz que de noche se apaga se defensa el tiempo y se apaga bueno usted también puede ser nuestro reportero móvil pero por supuesto lo único que tiene que hacer es escribir ahí está el twitter arroba ese guión bajo la noticia para el reportero móvil y también para las redes o también escribirnos al whatsapp sale enseguida en sus pantallas 096-958-5650 o al 098-77-03-961 sea usted mismo el reportero está viendo el problema pues repórtelo haga su reportaje con la cámara de la dirección va hablando dice esto sucede en tal calle con tal calle en tal sector tararán tararán y este es el problema pa 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 aquí está maquilón y parece que hay un hombre más allá acá está más acá el otro está más allá está pasando por aquí aquí hay basura aquí hay baches usted mismo va narrando y eso lo envía a nuestro whatsapp que es ahí está 096-958-5650-098-77-03-961 diga que este es para el segmento reportero móvil perfecto y al twitter ¿cuál es el twitter? a robertes seguido en bajo la noticia ya tiene todos los datos escríbanos haga su reportaje envíelo y tendremos aquí la información que usted nos envía de inmediato les informamos que los restos del ciudadano que fue baleado en el cartón balsar provincia de El Guayas están siendo velados entre la consternación y el dolor de sus familiares y una de las hipótesis que maneja la policía nacional sobre este crimen es el ajuste de cuentas por supuesto robo 7 casquillos se encontraron en el lugar del crimen un sector de balsar aquí Efren Macías de 30 años fue baleado por otro hombre quien luego de cometer el crimen huyó en una motocicleta son varios impactos que llegan a la víctima pero en especial hay todos están con orificios de entrada y salida pero hay un casquillo hay un proyectil más bien dicho que llega hasta hasta un órgano vital ocurrió en la madrugada hay varias hipótesis que maneja la policía nacional entre ellas ajuste de cuentas los familiares nos supieron indicar que ya ha habido un pequeño altercado meses antes en donde la la persona que hoy es detenida pues le había dado un tipo de escarmiento físico porque le acusaba que le había robado y es que la víctima tenía seis antecedentes penales tiene desde el año 2005 detenciones por robo y uno por por investigación de infracciones cuando agonizaban el hospital dio el nombre del sujeto que presuntamente disparó y ahora está detenido y se procede a la detención de un ciudadano que al momento está siendo procesado mediante la fiscalía sus restos son velados el oxiso deja en la orfandad a dos menores de edad porque si él hacía sus cosas para eso están las autoridades para que ellos estén presentes y lo cojan preso pero no matarlo así tan tan feamente como lo hicieron informó Adriana Peralta tenemos más información amigos televidentes dos jóvenes mujeres denunciaron que la noche del domingo sufrieron un secuestro extorsivo luego de tomar un taxi amarillo aquí en la ciudad de Guayaquil afirman que tres sujetos les arrebataron sus pertenencias luego de tocar sus partes íntimas incluso en reiteradas ocasiones para ellas se fueron momentos de terror los que vivieron mientras se encontraban bajo las amenazas de sus captores cuando nos comenzaron a tocar sinceramente nosotros pensaba que nos iban a violar que nos iban a matar porque fue un trauma para nosotros porque nos gritaban nos decían cierre los ojos ¿quieres que te pegue? ¿quieres que te cachetee? todo ocurrió alrededor de las 20 horas de este domingo las dos salían desde un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil en la calle vieron la presencia de un taxi amarillo y sintieron la confianza de pactar una carrera hasta el cantón Durán sin embargo apenas transcurría una cuadra cuando empezó la pesadilla para las dos se sube un señor y nos apunta con una pistola y nos dice cierren los ojos que esto es un asalto no les vamos a hacer nada avanzó más adelante y cogió a otra persona que fue la que se subió atrás con nosotros comenzaron a a gritarnos amenazarnos las llevaron a un recorrido de casi una hora hasta que las abandonaron en la ciudadela Adase a pocos metros del sitio donde las recogieron nos revisaron todo nuestras partes nos tocaban nos tocaban hasta los pies en medio de nuestras piernas todo se nos llevaron 50 dólares a cada una los teléfonos cargadores gafas todo lo que teníamos las afectadas no son de Guayaquil una es de origen venezolano la otra es oriunda de la provincia de Manaví ambas llegaron desde la ciudad de Puerto Viejo para cumplir con el trabajo que ellas prestan para una fundación de ayuda social debieron permanecer en el puerto principal para denunciar el acontecimiento sería el delito de robo calificado el cual está atribuido en el artículo 189 primer inciso lo cual prevé una pena de 5 a 7 años el atribuimiento con respecto a sus partes íntimas también constituye un delito en este caso un abuso sexual también pero como la pena más grave sería el robo calificado por esta de especificidades por la cual la fiscalía procedería en caso de ser aprendidas las personas ellas agradecen el hecho de permanecer con vida aunque tras esta amarga experiencia aseguran que tomarán estrictas medidas de seguridad porque la delincuencia se aprovecha de todo a la hora de engañar a sus víctimas si se supone que tú te subes a un taxi amarillo más que todo es confiable informó José Morales nuestro segmento todas sus denuncias imágenes captadas en video sino una foto de inmediato así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales también ahí está arroba rts subguión la noticia y por supuesto en ese es el twitter y por supuesto también para el whatsapp ahí están los números de teléfono para que de inmediato nos puedan contactar e interactuar con todas sus denuncias y aquí los transmitimos en su espacio de las redes y vamos de inmediato con lo que tenemos acá testigo 2020 dice se necesita iluminación en este sector debajo de puente ingreso y salida vía la costa desaparece la energía dice después de las 7 pm y la policía tampoco se la ve ahí está y la tiene marcada ahí precisamente lo que sucede acá está mire usted ahí está para tenerlo más gráfico ahí está mire con todos los detalles en ese sector en ese lado vamos a ir para acá un ratito para que ustedes puedan apreciar esto queda en la vía cerca de la vía perimetral vía Daule esto queda en la avenida Portete avenida del Bomberos vía la costa está cerca ahí en esa intersección y ahí está falta luminarias en la noche queda en tinieblas y tampoco se ve la presencia policial ahí lo podemos observar en la mañana no hay ningún problema no hay inconveniente mucho pero en la noche indudablemente que hay ese conflicto y ese problema así que se necesita iluminación en este sector es lo que nos envía testigo dos mil veinte ahí está vamos con la siguiente vamos con la siguiente denuncia ahí captada en imágenes a través de RTS a través de la noticia el expreso el expreso este que hace el bus escolar sino también algunos otros autos más y cerca cerquita de zona escolar también ahí está precaución y demás aquí está en mapasingue oeste donde no se puede parquear muy bien vamos con el whatsapp también tenemos ahí de inmediato los que nos envían a los números ya en su pantalla y dice buen día quería hacerle saber esta negligencia de esta etapa del catarillado que lleva más de dos meses así dice pudiendo crear un accidente ahí está la imagen precisamente un huecazo que hay en esta ocasión dice que está ubicada en el 10 de agosto entrando entrando por el 10 de agosto de norte a sur está en la rotonda de las américas el 10 de agosto américa y 10 de agosto entrando por 10 de agosto ahí la tenemos más a ver si la podemos ampliar perfecto gracias de acuerdo ahí está donde es latente el peligro la posibilidad para cualquier transeúnte y también por supuesto para toda la gente que pasa por ese sector con su automotor ahí está es realmente un riesgo muy pero muy grande señoras y señores muy bien perfecto y con esto nos estamos despidiendo de este segmento los esperamos el día de mañana tengan muy buenos días y ya estamos de regreso para informarles que habitantes de un sector del sur de Guayaquil solicitan a Puerto Limpio la recolección de basura en varios puntos de la zona así es señalan que la acumulación de desechos le está generando serios inconvenientes los habitantes de la cooperativa Carlos Castro en el sur de Guayaquil dicen sentir inconformidad pues se ve de esta manera alguna de las calles llenas de basuras el camión de Puerto Limpio si acude por el sector pero malos vecinos llegan de otros puntos y colocan la basura como usted ve nos acumulan cada vez y cuando los vecinos no tienen por un horario fijo de botar la basura vienen y la empiezan a amontonar nueve veces a la semana los chamberos los animales destruyen y las imágenes están palpables aparte existe el inconveniente de que el vehículo de Puerto Limpio es bastante grande y las calles un poco angostas ya hay niños enfermos aquí tenemos necesitamos nosotros que el municipio nos ayude con un recolector pequeño para que pase por las calles pequeñas que no puede pasar el carro grande para que nos pueda solucionar este problema solicitan que los automotores más pequeños de Puerto Limpio puedan ingresar para poder deshacerse de la basura que nos hiciera el favor de enviar un carro pequeño para ver si permiten la entrada y recolectar todos los desechos que inclusive vienen del fondo no solo de de los alrededores informó Julio César Saone se da cuenta que tengo razón en lo que dije carros pequeños se necesitan bueno vamos vamos a nuestra nota intercultural porque Chuciribamba es una parroquia rural de Loja allí se mantienen sus tradiciones entre ellas las de caramuzas y las fiestas de San Vicente Ferrer que es su patrono cada año recibe numerosas visitas tanto del país como de partes del mundo diferentes partes del mundo perfecto veamos entonces Chuciribamba una parroquia rural del cantón Loja y está a pocos kilómetros de la ciudad por su infraestructura de estilo colonial su costumbre y tradiciones es considerada patrimonio cultural del Ecuador su clima es muy frío pero su gente muy cálida y acogedora el pregón de fiestas que hoy hemos iniciado realmente es una representación de la cultura de lo que vive este trascendental pueblo que muchas veces ha sido marginado pero que el pueblo mantiene su alegría su entusiasmo de esta actividad participaron las instituciones educativas y las comunidades cada uno de ellos utilizando la vestimenta tradicional comparten para nosotros sus costumbres y tradiciones gente me ha encarnado en la cultura de Chuciribamba y estoy dando todo de sí y comparto con la gente y me da mucho gusto y con eso también motivar a la a la comunidad a la niñez a la juventud para que no se avergüence de lo que es todo esto se realiza en honor a su patrono San Vicente Fierret donde destacan las escaramuzas algo que se viene dando por varios años sin ser si ser lojano es un orgullo ser chuciribambense es más que un privilegio viva San Vicente Ferrer viva Chuciribamba viva nuestra gente Chuciribamba tierra bendecida por la naturaleza lugar donde sus habitantes quienes se dedican netamente a la agricultura producen las hortalizas legumbres y frutas que son traídas a los diferentes mercados para el consumo diario abre sus puertas para que sea visitada claro es una tradición es lo que producen nuestros campos las frutas las hortalizas lo que es las legumbres todo lo que Chuciribamba produce es una manera diferente porque verdaderamente nuestro pueblo demuestra así su cultura su tradición demuestra así su producción agrícola pecuaria en loja informó Marcela Constante Brito muchas gracias amigos televidentes por la sintonía que Dios lo bendiga hasta mañana si Dios lo permite hasta mañana hasta la misma hora buenas días